Bueno, en este videotutorial vamos a ver cómo se crea un tipo de contenido de H5P que permite un poco más de complejidad y de mezclar distintos tipos de contenido dentro de un mismo material, que es Course Presentation o Presentación de Curso. Es uno de los contenidos que están disponibles en h5p.org. Así que bueno, vamos a hacer una demostración de uso de ese contenido. Primero que nada, voy a comentarles que tengo preparadas algunas cosas que me van a ayudar a hacer este contenido más rápido y con mayor sentido, es decir, no que sea simplemente una prueba, sino que ustedes vean un poco también que hay un proceso conceptual detrás. Les voy a mostrar que aquí yo tengo mi guión en donde tengo definidas las láminas que voy a usar y el contenido que tienen esas láminas. También hice un listado de imágenes que voy a utilizar para poner los créditos y mostrarles además que tengo una carpeta en mi computadora donde tengo a mano estos documentos de guión, de créditos, algunas imágenes que voy a usar y otros elementos gráficos que quiero tener a mano como para poder traer en caso de necesitar y encontrarlos rápidamente dentro de una carpeta que identifico fácilmente con el contenido que voy a crear. Así que bueno, este es un consejo nada más de organización para que les resulte más fácil el momento también de la creación. Así que bueno, voy a estar ya logueada dentro de mi cuenta h5p.org y dentro de mi perfil voy a ir a crear, a crear un nuevo contenido con h5p. Este contenido en este caso va a ser una course presentation que acá tengo entre las opciones del menú de los distintos tipos de actividades. Voy a seleccionar course presentation. y bueno, acá lo que ustedes van a ver es una especie de lienzo, digamos, que tiene algunas características diferentes de otro tipo de contenido, h5p. Una de ellas es que es paginado, es decir, vamos a tener acá distintas láminas o slides o diapositivas, como le quieran llamar, cuando recién se abre, digamos, el creador de este contenido, tiene una sola lámina, pero inmediatamente con add new slide podemos agregar más. Así que bueno, puedo agregar todas las que quiero. También vamos a tener acá más controles que ahora a lo largo del video tutorial van a ver para qué sirven, pero básicamente puedo clonar, así decir, duplicar, ponerle fondos, mover mis slides para cambiar el orden y también borrar slides. Pero bueno, para comenzar vamos a ponerle un título a este contenido, que, bueno, es un contenido que refiere a territorio, comunidad y luchas garífunas, para continuar con la temática que veníamos trabajando en el curso. y bueno, me voy a posicionar en la primera slide o en la primera lámina y lo que voy a hacer para comenzar es crear un cuadro de texto. Este acá me va a habilitar una cajita de texto, donde, bueno, voy a poner básicamente el mismo título. Territorio, comunidad y luchas garífunas. Puedo darle estilo a este texto. Por ejemplo, como esto va a ser un título, voy a seleccionar el formato de párrafo heading 2, que me va a dar como un tamaño grande y un destaque. Así que, bueno, una vez he seleccionado esto, también podría, por ejemplo, podría ponerle negrita. Le voy a dar done y done, que significa hecho. Y acá ya me situó en el medio, en el preciso medio de este slide, el título. Quizás sería lindo que tuviera de fondo alguna imagen. Así que tendría la posibilidad o bien de traer imágenes aquí con esta opción image, que está justo al lado de, en la misma barra de texto, link, imagen, formas, video, en fin, toda una serie de opciones. También las actividades que ahora lo vamos a ver en un momento. O también tengo la posibilidad de poner una imagen de fondo a esta diapositiva que va a ocupar todo el fondo y que va a quedar, digamos, detrás siempre. No va a quedar interpuesta entre otras imágenes que vaya agregando y va a ocupar todo el tamaño. Por lo tanto, necesito para este caso una imagen que tenga unas dimensiones que ocupe todo el espacio. Así que, bueno, voy a ir acá al pie, elegir la opción slide background. Y puedo poner, en este caso, un fondo, un background, que sea una plantilla o template, que puede ser una imagen o puede ser un color. Puedo seleccionar un color o puedo utilizar simplemente una imagen. Y puedo también, tengo las mismas opciones si quiero solamente para este, a esta slide, ¿no? Que es lo que yo voy a seleccionar acá. Porque no quiero que se repita a lo largo de todas, pero puede ser práctico si ustedes lo consideran necesario para sus presentaciones. Así que, bueno, voy a elegir una imagen haciendo clic en Add. Y voy a ir a la carpeta donde tengo las distintas imágenes y elementos gráficos. Acá tengo fondos. Y así que voy a elegir este que se llama Fondo de Naturaleza. Que, como habrán visto, lo he venido utilizando en varias oportunidades en estas presentaciones. Y me va a servir de fondo para esta diapositiva. Voy a hacer algunos cambios aquí. Es que, por ejemplo, esta zona de texto, la puedo mover y colocarla en un espacio en donde el fondo no moleste. Si ustedes igual ven que el fondo molesta, hay algo que es interesante y es que ustedes pueden definir que la caja de texto tenga mayor opacidad, por ejemplo, 60, y va a tener como un fondo, un poco como neblinoso, nublado, y que ustedes lo pueden colocar en distintas partes de la presentación sin que el fondo lo interrumpa tanto. Permita mejorar su lectura, su legibilidad. Además, voy a traer alguna otra imagen para colocar aquí. Voy a traer a nuestra anfitriona del pueblo garífuna, Barauda, que la voy a agregar seleccionando una imagen. Nuevamente voy a ir a mi carpeta. Voy a elegir aquí. Aquí tengo a Barauda. Y voy a seleccionar una Barauda sonriendo. Acá también es importante que consideren si esta imagen es una imagen meramente decorativa. Entonces, hacen clic ahí y no van a necesitar poner un texto alternativo. O si necesitan, si la imagen está realmente siendo una información visual importante, es importante que pongan un texto alternativo. Por eso lo marca como obligatorio. Así que, en lo posible, traten de obtener textos alternativos en las imágenes. Voy a decirle Dan, es decir, listo. Y por aquí voy a poner a nuestra anfitriona, Barauda. Voy a ampliar aquí su tamaño. Así que, bueno, por acá la voy a dejar. Quizás voy a ampliar un poco esto para ubicar a Barauda junto con el texto. En fin. Ustedes tienen aquí las posibilidades de jugar con los elementos gráficos de imagen, de texto. Tienen la posibilidad de agregar más imágenes y crear de algún modo escenarios, que es lo que también he intentado mostrarles a lo largo de los distintos capítulos de estos videotutoriales. Por acá, entonces tenemos nuestra primera lámina, que en mi caso va a ser la portada. Y lo que voy a hacer ahora es duplicar esta lámina, porque voy a utilizar estos mismos elementos un poco diferentes para dar la bienvenida. Entonces, si yo quiero duplicar, hago clic en Clone Slide aquí debajo y vemos que tenemos 12 slides exactamente iguales. Así que lo que voy a hacer es modificar este texto, porque acá tengo un diálogo que va a decir Barauda para saludar. Así que lo voy a colocar acá con el lapicito de edición. Voy a simplemente borrar este texto. Esto es lo bueno de duplicar o de clonar, porque tenemos ya elementos preubicados y podemos modificarlos. Creo que voy a pasarme a texto normal y también, como ven, es posible cambiar el tamaño de texto. Por ejemplo, yo lo voy a bajar a un 87,5% que quede un poco más pequeño y voy a dar Done. Y aquí tenemos el saludo de Barauda sobre un fondo un poco más opaco y el fondo de todo tenemos este fondo de naturaleza. Así que, bueno, tenemos esta primera slide y acá tenemos una segunda. También para darle un poco más de, si se quiere, dinámica, esta imagen podría ser diferente. Podríamos tener alguna otra Barauda. Así que voy a mirar entre las imágenes que tengo en mi carpeta y quizás podría elegir a alguna otra. Por ejemplo, señalando y sonriendo. Me gusta también. Así que voy a hacer ese cambio. Hago clic en Edit, acá en el lapicito. Puedo quitar este archivo de aquí. Recuerden que esto es seguro porque yo estoy trabajando con un duplicado. Y voy a agregar entonces también esa otra imagen. Barauda señalando y sonriéndole al hombre. Así que voy a dejar el mismo texto alternativo y le voy a poner Done. Así que, bueno, tenemos acá como una pequeña variación y bueno, íbamos comparando con el anterior. Si queremos hacer este tipo de secuencias siempre es bueno ir viendo cómo va quedando y eso es algo que podemos hacer mientras estamos trabajando mismo. Así que, bueno, vamos a seguir con la siguiente lámina. La siguiente lámina la tengo en blanco. Recuerden que agregué varias láminas. Voy a necesitar más, así que luego voy a ir agregando con Add New Slide. Voy a ir agregando más. Aquí tengo una lámina más y según mi guión vamos a pasar a una introducción. Tengo acá un texto que es bastante largo. Lo voy a copiar. Este texto va a ir acá adentro. Es el texto que yo quiero presentar. Voy a ir a Herramienta Texto. Nuevamente se me abre la misma caja de texto con tus respectivas opciones. Ahí pegué mi contenido y esto me gustaría que tuviera viñetas. O sea, es decir, esos pequeños puntitos porque son hechos que quiero ir enumerando, digamos, de forma un poco más esquemática. No voy a hacerle ninguna decoración al texto, pero sí quiero agregar una cosa importante aquí que es la fuente de esta información. Voy a citar un libro del cual saqué esta información. Así que voy a agregarlo por aquí debajo. Y como este libro tiene acá un enlace, me parece importante que sea referenciado. Y también lo tengo aquí abierto en el navegador para mirarlo. Entonces, bueno, me parece importante que el enlace haga, bueno, que la fuente, digamos, esté enlazada para que la gente pueda acceder al libro. Así que voy a seleccionar el título de este libro. Voy a introducir un link. Voy a pegar la URL que acabo de copiar, que lleva precisamente a esa republicación. Le voy a dar OK y ahí ven que acabo de crear un link. Voy a ir de nuevo para esta URL que es, bueno, la de el DOI. El DOI es una forma de identificar publicaciones. También la voy a enlazar. Nuevamente, voy a elegir link en ese menú superior. Voy a pegar la URL y voy a darle OK. Bueno, de esa forma estoy introduciendo hiperenlaces que es algo muy importante también y que podemos hacer muy fácilmente con H5P. Así que le voy a dar hecho. Bueno, lo que pasó acá es que en la caja de texto no es muy grande, entonces se me cortó el contenido así que la voy a agrandar hacia lo ancho y hacia lo alto también para que se lea mejor. Y también siento que no sé, esta lámina podría tener un fondo así que le voy a agregar una imagen de fondo. Acá en esta entre mis materiales tengo algunas imágenes. ¿no? Así que bueno, voy a ir a a poner una de ellas. Quizás esta que se llama graffiti. Así que bueno, voy a ir a no, perdón, no voy a ir a imagen. Voy a ir a este slide background o sea, este fondo de la diapositiva. Voy a seleccionar this slide, esta diapositiva y voy a agregar un fondo que está bueno nuevamente en la misma carpeta donde tengo todo guardado para encontrarlo más fácilmente. ahí lo voy a seleccionar. Bueno, y pasa exactamente lo mismo que habíamos visto al principio. Esta imagen no hace para nada elegible el texto. Así que bueno, voy a cerrar estas opciones. Voy a ir a seleccionar la caja de texto que en este momento no se ve para nada bien. Voy a dar click a edit y voy a ponerle una opacidad mayor, quizás un 70. A ver qué ocurre. Y como ven, bueno, ahora el texto es mucho más legible y la imagen de fondo quedó como en un segundo plano o aún visible. pero bueno, y esta opacidad la puedo cambiar todas las veces que quiera. Aquí les recomiendo ir probando para encontrar lo que consideren más adecuado. Así que bueno, aquí tenemos otra slide que tiene una serie de datos. Voy a seguir con mi guión. Aquí tenemos otro tema que es muy importante que es el de los problemas y luchas de los pueblos garífunas. Así que bueno, nuevamente voy a seleccionar el texto. Voy a elegir una caja de texto. Pero momento, porque quizás en vez de hacer esto voy a reutilizar la lámina anterior para utilizar su mismo formato. Entonces para eso voy a salir de aquí con delete. Me va a preguntar si quiero borrar este elemento. Le voy a decir ok. No hay ningún problema. Me voy a situar la lámina anterior y la voy a duplicar. Clone slide. Así que bueno, voy a editar el texto de la imagen clonada. Lo voy a borrar. Voy a colocar aquí el texto que quiero mostrarles a mis lectores y lectoras. Y bueno, voy a hacerle algunas otras ediciones como por ejemplo, bueno, también puedo poner un formato encabezado para el título de esta lámina, por ejemplo. y también voy a agregar por supuesto la fuente que no puede faltar sobre todo cuando estamos hablando de conocimientos que bueno, que requieren estas fuentes para ayudar a quienes nos están leyendo a ampliar sus conocimientos. También acá tengo un enlace, en este caso el enlace creo que lo voy a cortar y lo voy a a colocar en un texto. Yo puedo pintar todo el texto, seleccionarlo, voy a la cadenita y pego lo que es la URL del enlace. Así que bueno, con eso quedaría, creo que acá tengo otro texto más que quisiera agregar, que quisiera añadir de mi guión. Podría seleccionar ponerlo en una caja de texto diferente o en la misma, creo que lo voy a hacer en una caja de texto diferente para que vean que se pueden poner varias. Así que con este hecho, done, este ya lo tenemos y por ejemplo, yo podría modificar el tamaño de esta caja de texto y también podría, por ejemplo, duplicar, copiar esta caja de texto para aprovechar su formato y poner más cosas. Entonces haciendo copy y luego haciendo clic en paste aquí en el menú superior, este texto ha sido copiado, lo voy a hacer un poco más chico y este voy a editarlo, voy a eliminar el contenido duplicado y voy a pegar este otro texto que va en esta diapositiva, le voy a poner un tamaño un poquito más grande y done, terminado. Entonces, bueno, aquí se ve dos bloquecitos de texto, también le podría cambiar el fondo si quisiera o mantener el mismo fondo que venía utilizando. Bien, también bueno, voy a a querer una lámina que me permita mostrar una actividad, una actividad para que esta presentación sea un poquito más interactiva, así que voy a utilizar una nueva slide, una nueva lámina y voy a agregar aquí una actividad, en este caso quiero una actividad drag and drop, para eso elijo entre las posibles actividades que tengo aquí arriba como completar los espacios, múltiple opción, verdadero o falso, arrastrar y soltar, arrastrar palabras, marcar palabras, tarjetas de diálogo, acá hay algunos otros elementos que también se podrían seleccionar, incluyendo video interactivo que lo vamos a ver un poco después y con esto ya podríamos empezar a poner nuestras actividades interactivas dentro de la presentación, ¿no? como la actividad drag and drop la vimos en el video tutorial previo, no la voy a agregar de esta manera y la voy a simplemente copiar de una presentación en la que yo ya tenía preparada esta actividad haciendo clic en edit seleccionando este cuadro de texto donde está el contenido interactivo lo voy a copiar voy a ir a mi otra presentación en la otra pestaña y lo voy a pegar y como ven me traje una actividad que ya que ya había prediseñado en otra presentación esto es muy útil que nos enseña que si queremos reutilizar actividades o contenidos que están en otras presentaciones de H5P lo podemos hacer bastante fácilmente ¿ok? acá me parecería interesante poner un fondo quizás así que voy a poner el fondo de la bandera Garifun así que voy a ir a slide background voy a seleccionar esta slide voy a elegir la imagen en este caso es esta y como ven como esta caja de texto yo le había aplicado un poco de opacidad no interrumpe el contenido así que como ven ya tenemos entonces una portada una bienvenida un poco de contenido por aquí más contenido un ejercicio o actividad que implica bueno arrastrar y soltar dentro de los colores de la bandera los distintos significados y finalmente vamos a agregar un un video un video de forma muy simple sin sin interacción solamente vamos a ver cómo cómo funciona esto de agregar videos vamos a hacer clic en video vamos a ponerle un título yo en mi guión este ya había copiado ya había anotado el título de mi video es una entrevista Miriam Miranda y Jessica Trinidad voy a entonces pegar acá el título y acá dice este bueno fuente del video como el límite de subida es muy bajo bueno yo podría aquí subir un video de hasta 16 megas pero también puedo traer un video de YouTube que es lo que yo voy a hacer en este caso tengo algunos videos acá para elegir voy a elegir este que es justamente que corresponde a esa entrevista voy a pegar aquí la dirección web la URL del video y le voy a dar insert entonces bueno el video ya queda preparado para para ser visualizado le voy a dar listo y aquí tengo el video que como ven puedo cambiarlo de posición puedo expandirlo cambiar su tamaño podría agregar también la fuente de este video información sobre este video digo porque por más que esté en YouTube es bueno que la gente conozca de dónde salió así que voy a agregarle la fuente que la tengo aquí también en mi guión la voy a copiar y como agrego una fuente a este video bueno voy a agregar otra cajita de texto vamos a pegar y vamos a colocar también la URL del 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 video allí que siempre es bueno que que esté aquí voy a seleccionar el texto voy a pegar la URL y listo este texto me quedó super puesto el video bueno no no hay de qué preocuparse puedo moverlo puedo cambiarle su tamaño y lograr así que no me queden tan super puestos uno uno con otro incluso por ejemplo este podría ya que estoy centrada acá el video está centrado por ejemplo podría centrar el texto y que quede un poco más armonioso digamos en relación a todo el lienzo y al video bueno como ven entonces ahora le agregamos un contenido audiovisual que es un video que se va a poder ver y reproducir y ver dentro de la misma presentación H5P sin tener que salir y visitar YouTube y como ven podría haber también subido un video siempre y cuando sea menor a 16 megas su tamaño así que bueno lo que me restaría es agregar una lámina de créditos que es lo que voy a hacer en una lámina más este muy muy simple necesito una nueva lámina una nueva slide clic en add new slide nuevamente acá esto va a ser un texto voy a copiar todos estos créditos los voy a pegar aquí aquí voy a poner que esto sea un encabezado para que se se vea un poco mejor y vamos a decirle listo otra vez vamos a expandir un poco esto bueno acá ven que tenemos un montón de links otra cosa que podría hacer es tomarme el trabajo de este linkear todos estos links como ven los links si solamente los pego no se generan automáticamente voy a tener que hacer los enlaces así que bueno como ustedes pueden ver este tenemos una presentación que tiene múltiples elementos como ya estoy lista lo que voy a hacer es guardarla antes voy a revisar algunas cositas en behavior settings como por ejemplo este bueno qué opciones están aquí seleccionadas creo que voy a dejar todo todo como está y acá también está bien que esto permite este que las personas lo descarguen lo embeban así que bueno las definiciones por defecto están bien acá también este podría introducir algunas traducciones si son necesarias en las distintas partes por ejemplo slide lo podría cambiar por lámina y así hacer un poco más amigable para hablantes de español de castellano en este caso la presentación podría continuar así que bueno voy a hacer clic en save y mi presentación ya estaría lista se estaría publicando en h5p.org y así es como la van a ver en la vista view como la van a ver las personas que accedan a ella y como ustedes ya han visto en el curso la navegación en h5p es por aquí debajo aquí tenemos entonces los resultados las distintas láminas los enlaces como ven están activos al pasar el mouse aparece una manita también puedo navegar entre las láminas seleccionando las láminas también si no quiero hacerlo de forma tan lineal aquí tenemos el ejercicio la actividad que la voy a comprobar acá me da una fuerte pista de dónde va este significado vamos a comprobar esto si lo quiero poner en el blanco no funciona va más bien en el negro y así y bueno con comprobar van a ver que es un ejercicio así como súper fácil acá me da el resultado voy a continuar tengo este video para ver y luego tengo los créditos de las imágenes al final al final me agrega una lámina que se llama este summary o la podría traducir también en la parte de traducciones como sumario donde me da este bueno los resultados de las actividades que hice también puedo pedir que me muestre las soluciones y entonces vuelve hacia atrás y me las muestra y también puedo probar de nuevo hacer la actividad como para ver bueno si en caso de que me haya equivocado me permite hacerla de nuevo así que bueno esto ha sido todo en cuanto a lo que es la presentación nos falta ver todavía video interactivo que puede ser realizado de forma independiente o incorporado en una presentación como esta en una nueva lámina o slide dentro de una presentación de curso en H5P espero que les haya interesado este video disculpen que es un poco largo pero es que este es un contenido un poquito más complejo y ojalá que lo lo prueben lo intenten este y incluso hasta pueden reutilizarlo este aquí utilizo con este botón de reuse o embeberlo insertarlo este en otros este espacios web así que bueno muchas gracias por haber seguido la presentación este video tutorial y nos vemos en el próximo